que salvaje andar aquí hoy voy para murra ahorita me había preocupado un poquito ir a murra porque me contaron de que están haciendo la construcción aquí en la carretera pero en realidad no está tan mala situación hoy están trabajando porque están adoquinando la carretera desde jícaro hasta murra la van a hacer de dos vías según me contaron unas amistades mías pero bueno aquí se aquí ven ustedes lo que está pasando hay gente trabajando pero no es tan exageradamente los hemos parado un poquito ahí a esperar que dejen de trabajar algunas máquinas por unos tres minutos entonces no es nada malo al final eso cuando ya esté adoquinado esto va a ser bonito yo me imagino que además que va a ser más rápido el transporte hasta murra pero la vista aquí es genial espectacular desde aquí hasta murra eso va a ser pura montaña las vistas adiós gracias pueden ver ahí el cielo muchos árboles de pino y aquí pueden ver que hay más maquinaria trabajando ahí los barrancos pero están desbastando para poder hacer más ancha la carretera la verdad que va a quedar precioso y esos cielos claro nublado bellísimo de verdad mi gente yo quería compartirle una característica que hace diferente a murra de muchos lugares es la temperatura que es bastante frío entonces cuando uno termina la cuesta de murra que es la que estamos siguiendo ahora llegamos a un sitio que se llama los corrales hasta los corrales llega el calor después que siguen de los corrales ustedes van a sentir el frío de morra que lo que se siente rico ya diferente el clima si pueden ver para allá eso se ve hermoso y pues yo voy a decidir ahorita para para disfrutar de la vista y disfrutar de esta naturaleza con ustedes si ven ahí esto es todo montaña todo hasta el fondo de esa montaña azul es preciosa todo el fondo allá eso es una vista única todo el fondo la temperatura todo lo que está es muy duro todo el fondo toda la altura todo lo que te falta toda la temperatura todo lo que te hagas todo lo que te disclaimer todo lo que te dice todo lo que te intervía todo lo que te va a hacer Hola mi gente, muy buenos días. Se siente un aire puro, pura naturaleza aquí la verdad. Yo quería, me paré aquí porque estoy haciendo un tour para Murra, un lugar especial, un pueblo muy bonito que vamos para allá ahora. Pudieron ver mucha construcción, representa mucho progreso, me da mucha alegría por eso. Y quería pararme a disfrutar de este viento aquí, naturaleza pura mi gente. Vean, quiero compartirles esa vista hermosa, esa montaña que solo en Nicaragua, en un país como este, tan bonito, puede existir algo tan negro. Y mi gente, espero que la disfruten porque yo, sientan esto, es rico, ya, es hermoso esto, es excelente. Un lugar como este, yo la verdad que no lo puedo comparar con ciudades grandes, yo he experimentado ciudades grandísimas en otro país. Pero no voy a cambiar una ciudad esa por un lugar como este, tan natural, no voy a cambiar concreto por naturaleza. Mi gente, saludos, espero que estén disfrutando este video. Lo estamos haciendo para que conozcan nuestro Nicaragua, nuestro país hermoso. Nicaragua les da la bienvenida y si tienen la oportunidad de venir a conocerlo, pues la gente aquí tranquila les va a dar la bienvenida y van a disfrutar mucho. La famosa Peñona es la entrada de Murra, ahí la gente se dedica a sacar oro, usualmente sacan mucho oro de ahí, lo han estado haciendo por muchos años, esto aquí es la mera entrada. Ahí esa entrada que está ahí era un hospital que fue destruido por una aterrada, pues desgraciadamente el hospital era bastante desarrollado, pero ahí le llaman el rastro, le decíamos antes porque ahí veníamos a jugar fútbol, era prácticamente nuestro campito de fútbol y también pueden verlo desde aquí, ya se lo voy a enseñar ahí un poquito. Allá en la parte de arriba pueden ver ese edificio grande, pues ese era el hospital, está la mayor parte destruido por una aterrada, pero... Y allá al fondo pues pueden ver que ya estamos llegando a Murra, aquí están las primeras casas de Murra a la entrada, aquí a nuestra derecha está una gasolinera, si él acaba la gasolina, pues ahí hay que rellenar, donde nuestro amigo aquí de la derecha. Y ya estoy emocionado por llegar a Murra, presentarle a ustedes Murra, los que no conocen, pues sí. ¡Adiós, brother! ¡Dale! Y bueno, ahí están gente caminando, gente que va en moto, y bueno, entonces yo hoy me lo he disfrutado el paseo en moto, la carretera pues no está nada mala, como me lo habían contado. Y bueno, al lado izquierdo, ahorita allá abajo, pues hay una quebrada, también me acuerdo ahí que salíamos a pescar y a bañar a esa quebrada, las plateadas, a pescar plateadas, los punches, ¡qué bonito recuerdo! Bueno, mi gente, vean eso allá abajo, pues bienvenidos a Murra, y pues tenemos aquí, podemos ver que hay un bus ahí que está para la... La gente, pues de Murra, pues viaja para todas esas direcciones. Y aquí podemos ver ya que, a ver la gente que está aquí. Murra se caracteriza por mantenerse con mucha gente en este tiempo del año, porque hay mucha producción del café, Murra se mueve bastante por el café, por la producción de café, porque las áreas rurales de Murra, pues son productoras de café, todos tienen fincas de café, entonces se produce mucho el café en Murra. Aquí está la iglesia bautista, luego continúa la alcaldía municipal, aquí el edificio celeste. Y aquí empezamos a ver la gente ya, este es el otro transporte, aquí prácticamente es la parada de buses de Murra. Entonces, aquí estamos yendo a la vuelta de Murra, vamos llegando a lo que es el hospital, este es el hospital aquí a la derecha, y aquí a la izquierda, pues hay más caserío, y entonces pueden ver que estamos en la calle principal de Murra. Y entonces, brother, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? Sí, estamos visitando hoy, pues vamos a ver si sacamos algo aquí para mostrarle a la gente, usted sabe. Está un clima agradable aquí, vamos a presentarlo para que conozcan. Me dijeron que la gente que viene a Murra, se quede en Murra, vamos a ver si es cierto, espero que le guste. A mí me encanta, pasé muchos años de mi vida aquí viviendo, compartiendo con mucha gente, entonces yo prácticamente conozco la mayoría de la gente aquí, y quiero hacer un video para compartirlo con ustedes. Bienvenidos a Murra, mi gente. Vean esa vista hermosa, esas grandes montañas. Murra está compuesto por montañas alrededor del pueblo, y también tiene un río que cruza de punta a punta el pueblo, que es algo único, que no todos los lugares tienen ese tesoro que Murra posee. Cuando yo viví aquí, me acuerdo que la población, más o menos, estaba entre 5.500 a 6.000 personas. Eso yo lo estoy hablando hace más de, quizás, 10, 12 años atrás. Ahora, pues, yo he visto que la población está aumentando, incluso el pueblo se está desarrollando más, hay más casas hasta el momento, y según me han dicho una amistad mía, que más o menos hay entre 15.000 a 17.000 personas habitantes en el pueblo de Murra. También, según los historiadores de antes, no sé si será cierto, ¿verdad?, que Murra se llama de esa manera, porque vino un norteamericano de apellido Murray, y según de eso, pues, sacaron la idea y le pusieron Murra. Es un lugar especial, vean ese cielo, súper bonito, nublado. Y allá al final, donde pueden ver esos cerros allá, es la carretera hacia el Rosario, y donde está el techo ese, es la cancha de fútbol, de basquetbol, todo eso ahí. Y ahí, pues, entre medio de estas casas, es la calle de Murra. Alguna gente suele andar en caballo ahí, de vez en cuando. Mucha gente, pues, aquí en Murra, ha cambiado los caballos por las motos. Ahora hay más motos que caballos, antes era lo contrario, eran muchos caballos aquí, amarrados por esos postes ahí, hasta 15, 30 caballos. De acuerdo, muy bien. Y la gente, pues, sigue con ganas de construir aquí, porque miren aquí, que han hecho un plan aquí para, según, creo yo, que van a hacer más construcción. Y, pues, la gente, guau, qué bonita esa casa que está allá abajo. Dos plantas. Y allá están, lo que le digo, los caballos. Uno, dos, tres, tres caballos. Pues, siempre existen algunos caballitos por aquí. Esta construcción aquí yo no la había visto. Está bien bonita. Y aquí en esa casa azul, pues, es un bar, los leoneses. Ahí la gente, pues, viene a tomarse su bebida. Vean esas montañas ahí. Adiós. Bueno, gracias. Entonces, aquí es la parte ya de la salida del Rosario. Tenemos este puente. Y aquí hay otro caserío, pues. Vean qué bonitas esas casas que hay aquí. Y la gente, pues, sigue construyendo. La verdad que la población está creciendo increíblemente. Que, pues, yo no sé dónde ya más construir. Porque si ven allá al fondo, pues, hay más casas. Aquí, pues, hay más construcción. Hace poco estuve hablando con el dueño, el propietario que está allá. Pues, ahí van a hacer unos negocios de billares. Para la recreación de los jóvenes. Va a estar bueno. ¿Qué pasa, mi gente? Aquí estamos en Murda. Vamos a checar el área de allá arriba, en el cerro. Hicieron un andén con grasa y cancenda. Vamos a checarlo. Se mira bien bonito. Quizás vamos a tener la oportunidad de ver para el centro del pueblo. Y vamos a checarlo, a ver qué pasa. Muy bonito aquí porque van las bancas aquí para asentarse. Y se sienta aquí. Pues, para allá, la vista del río. Porque aquí en Murda, pues, hay un río en el centro del pueblo. Es bonito. Entonces, se ve bien la vista. Bueno, aparte de allá, pues, hay más casas allá. Yo miro que han construido más casas. Yo no las había visto anteriormente. Y para allá, pues, pueden ver el caserío. Toda esa área de ahí, es más caserío. Está precioso. Esta escalera dura como más o menos como... Quizá unos tres minutos para subirla hasta arriba. ...y la crucita que la puntita del piruidote. Y el coco de tronco. y el coco de tronco. a la mera cima de arriba en el cerro pues está la cancha de fútbol donde los muchachos juegan fútbol aquí y aquí donde han salido ahora actualmente en este año pues buenos jugadores que participan en selecciones de fútbol y pues muy bien y 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 Un rato de frontera, un granito de maíz, estos alímanos que invocitan. Un rato de frontera, una sabia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días. Acima de aquí es Murra, combinamos como 3 minutos para llegar desde abajo hasta aquí arriba, no es mucho. Y aquí está la cancha donde, la cancha municipal de fútbol, basquetbol y todo eso. Y quería llegar hasta aquí para mostrarles esta vista, vean eso. Eso es Murra, mi gente. Bueno, estamos haciendo este recorrido, en Murra. Pues nada, me hubiera pasado un día relajado aquí, haciendo un tour. Quería presentarles este lugar, presentarles a Murra. Es un lugar bonito para venirlo a visitar. El clima es súper bueno, ¿no? Es bastante cálido. No es tan caliente, pues se disfruta, la verdad. Y bueno, estoy un poquito cansado, mi gente. Espero que les haya gustado el video de Murra. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte al canal de YouTube Aro en Nicaragua. Y gente, hasta el próximo video.